Nos encontramos en el Banco Longoria y esta noche van a dar una muestra de lo que es la danza del grupo de baile del COVAC. Buenas noches, nos encontramos con Marta Ramírez que nos va a platicar acerca de qué es la coreografía que van a montar hoy. Ahorita traemos un cuadro de antaño, van a presentar cuatro números los muchachos. El grupo de danza es el grupo de danza Huehuetollos del COVAC Plantel 01. A cargo del director de nuestro plantel es el licenciado Martín Alonso Avilés. Y la servidora, la maestra de cargo del grupo es Marta Adriana Ramírez Castañeda. Gracias. Alicia Perea de Artistas Plásticos expone el Banco Longoria y en esta ocasión presenta una obra titulada Hacia la Libertad en técnica mixta en un formato de 100 por 80 centímetros. Muy buenas noches Alicia, nos podrías comentar acerca de esta obra que es de las nuevas que vas a presentar aquí en el Banco Longoria. Claro que sí, con mucho gusto. Esta obra que traigo a exponer es un collage y acrílico. Es una técnica mixta y como figura principal es el ángel de la independencia que va rompiendo las cadenas de la esclavitud que existía en aquel tiempo. Y también el emblema de la Virgen de Guadalupe, que está aquí representada, que era la figura importante para el inicio de la independencia de 1810. Aquí también tenemos la figura, la silueta de la Iglesia de Dolores, donde comenzó, donde se inició la independencia. Y también está el acta de independencia del Imperio Mexicano, como está nada más una porción de ella, donde se pueden apreciar las firmas de las personas importantes que participaron en el inicio de la independencia de nuestra nación. También en la figura del ángel de la independencia sostiene en su mano un listón tricolor que viene a significar el comienzo de una nueva era para nuestra nación, para México, que es la libertad y el nacionalismo. Muchas gracias. Aurora Alonso de Hinojosa, integrante de Artistas Plásticos de Nuevo Laredo, nos va a platicar acerca de sus tres obras que presenta en Arte al Portador. Y en esta ocasión vemos que tiene un retrato, se podría decir, de Emiliano Zapata. ¿Y qué nos podría comentar acerca de esta realización? Mira, esta realización está toda hecha en óleo. No hice técnica mixta, no hice técnica mixta, es puro óleo. Me gusta mucho hacer veladuras, o sea que son capas pequeñas, pintura, que vas trabajando y trabajando, te tardas más. Pero para mí es la forma que quedan más bonitos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo duró en hacer este retrato? Más o menos unas seis semanas. Seis semanas. Muy bien. ¿Cuánto va a ser la vigencia de que va la exposición aquí en el Banco Longoria? Parece que se va a quedar un mes. Esta obra es similar a la anterior, está hecha toda en óleo y también está hecha con puras veladuras, ¿verdad? Casi son monocromáticos ambos cuadros, ¿verdad? Casi son monocromáticos. Me gustó mucho hacerlo así porque realmente logras muchos efectos de luces y de sombras y de todo que realzan a un cuadro a pesar de utilizar casi nada más. Un ojo está también hecho totalmente en óleo, ¿verdad? La idea fue, la saqué de una fotografía, ¿verdad? Se me hizo muy bonito el tema de que están los dos solitos, la madre y el hijo, mirando hacia el horizonte en el que no hay nada. Lo plasmé en color verde, lo había puesto primordialmente en puro gris, pero lo cambié porque dije no, porque entonces están esperando un futuro malo. En cambio el verde significa la esperanza. Por eso se me hizo. No, 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 no. No, 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 no. Nos encontramos con Marina Salinas que nos va a platicar acerca de su obra, quien arte el portador del Banco Longoria, que en esta ocasión es un retrato de su abuelo que participó en la Revolución. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, este retrato lo empecé a, digo, pensé en pintarlo cuando encontré yo una agenda en la casa con escritos de relaciones de mi abuelo sobre la revolución.